No muchachos, al mismo tiempo que Frida Kahlo estuvo, iba aquí a los que hicieron mujeres, artistas mejores que ella, que dejaron cosas extraordinarias y no han sido reconocidas, como Rina Lasto, Tina Modotti, Amparo Reyes, Pita Amores, pero a lo mejor Madonna no la sacó en un EP llamado Raíces, Salma Hayes no les hizo una película, o no estuvieron casadas con el mejor artista que ha dado México, algunos años atrás, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Capitán Rodríguez Queiro, Lino Tamayo, Juano Wormann, Jorge González Camarena, Fermín Revueltas, Fernando Leal, Doctor Atos, Trato Murillo, Rina Lasto, Joaquín Claucel, Aniati, todos los demás. Entonces vayan al Palacio Nacional, mural principal, van a ver la guerra entre los aztecas y los europeos. Pero si ponen cuidado van a ver indios con sus trajes en color amarillo, esos naturales están ayudando a los europeos a matar, ¿qué? A mis abuelitos, a los mexicas, porque ellos eran tlaxcaltecas y eran la comida de los aztecas, otros en el mundo. Y lo hacían así todos los grupos, ¿estamos? Por eso les di ese libro, Bases Psicodinámicas de la Cultura Azteca o Códice Florentino. Ahora, cuidado con la información porque muchos guías les dicen que cada etapa constructiva en la Ciudad de México se ponía cada 52 años, no se ponían cada 52 años. ¿Por qué? Porque los mexicas llegaron en 1325 y desaparecieron en 1521. Es decir, vivieron allá casi 200 años. Si ustedes multiplican 7, cada 52 años son 364. ¿Qué pasa? Los aztecas no vivieron 364. ¿Cuántos vivieron? Casi 200 años. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense bien, por historia sabemos que el primer emperador azteca, el mexica dijo, vamos a poner una pirámide. Después de muchos años. El segundo dice, no hay que poner nada, vamos a Cancún, Cicodinámica y a bailar. Después de muchos años, el tercero dice, vamos a poner doble etapa constructiva. Pero no cada 52 años. ¿Saben cuántos enteradores aztecas o mexicas subieron a la Ciudad de México? ¿No? ¿Quiénes son mexicanos? No tengan miedo. ¿No saben cuántos? ¡Once! ¿Cuántos? Recuerden sus nombres porque al final les voy a hacer exámenes. No, no es cierto. Acamapishqui, Huitziligüin, Chimalpopoca, Escoate, Moctesumicultamina, Atzayaca, Tizoc, Aguisoc, Moctesumos Coyotzin, Ciclahuacán, Cuauhtémoc. Once emperadores aztecas. ¿Cuántos? Once. Los últimos dos fueron emperadores en la guerra. Ciclahuacán, Cuauhtémoc. Ahora, ya en adelante, ya no vamos a hablar de los mexicas. Vamos a hablar de Ciclahuacán. ¿Estamos? Sí, no. Fíjense, entonces este es mi mapa de nuevo.